Los Pleiadianos, 11-11 Stargate, New Planetary Freckenky. 8 de noviembre de 2016, por Sekina Rose. ¿Cómo estamos conectados con usted? El 11 de cada año es una puerta de enlace con la fuente y las familias galácticas. El fenómeno 11-11 Awakening es una secuencia desencadenante precodificada para activar una llamada masiva de despertar, para astar sets a una misión superior para lograr en su conexión juntos. Portal de los Pleiadianos de la Paz y la Fuente de Luz 333. Los Pleiadians de la Paz en su nave hicieron su presencia sabida. El 11-11-2013 en el vórtice de la Roca de la Catedral, en Sedona, Arizona, con su mensaje. Estamos aquí para la paz. Después de este contacto, una relación que se convierte con Pleiadians de Paz que creó puertas de acceso a los reinos superiores y una reapertura de uno de los portales de la Puerta de la Estrella, la Luz de la Tierra a la Fuente. Esto ocurre por el proceso de colaboración de una estrella que es el Guardián Humano, el Puente en unísono con la Deidad del Rayo Solar, Gaia y las Galácticas. Muchos de ustedes, las Semillas Estelares, Rayos Azules, Trabajadores de la Luz y nuevos Precursores, están siendo llamados a ser los Embajadores de la Frecuencia del Puente. Este 11-11 despertará nuevos códigos para sus funciones como conectores galácticos, comunicadores teletéricos, receptores de teleaudio, comunicadores de interfaz galáctica y comandantes. Esta llamada viene de su espiritual más a través de la conciencia infinita que penetra todo. La Fuente está hablando con usted. El portal 11-11-11 existe a través del tiempo y el espacio, y no es una reunión única. Se puede utilizar como un vórtice y transmisor de energía concentrada, como sus iglesias y lugares de poder de la Tierra. Durante estas puertas de acceso, usted tiene un mayor acceso para sintonizar sus orígenes galácticos y resonancias armónicas, para la paz y un orden divino superior de luz. El 11-11 traerá resonancia interdimensional dentro de todo el sistema de su esencia de Dios divino mejorado, con un enfoque en la paz y la prosperidad. Utilice la configuración de forma de diamante para ayudar en las energías y la integración del cielo y de la tierra y la conexión de la mano del stéple para estabilizar frecuencias del cuerpo con la oración universal de la paz. Las 11-11 Sepa también que podrían surgir problemas profundos del alma para ser liberados, curados y transmutados, que apoyen el abandono del planeta de las guerras antiguas y la mentalidad de guerra. Esto también puede crear una mayor conciencia de unidad, amor, iluminar la compasión y la conexión con la Tierra. Mensaje Pleiadiano Galáctico ¿Cómo estamos conectados y llegamos aquí? 444 Los venusianos, pleiadianos la Tierra interior y los lemurianos están interconectados y tienen los mismos orígenes radicales del destino. Nosotros, los pleiadianos y venusianos, llegamos a través de las diferentes estrellas y sistemas para poblar la Tierra, Gaia. Existimos en el universo Tierra-Garta y como nombres diferentes. Los venusianos se convirtieron en los lemurianos. Los venusianos tienen alineaciones pleiadianas, arcturianas y sirius. Estos alineamientos trabajan juntos como redes y matrices de redes de coherencia de energías, cada una teniendo una cierta propiedad energética que puede permitir que se produzcan conexiones. Es como leer un mapa galáctico de cómo se puede llegar de un lugar a otro, cuáles son las conexiones como si uno viajara en un avión, cuáles son los lugares que permitirían la siguiente conexión. Ha sido sobre todo en el plano terrenal donde el aprendizaje y la información funcionan de manera lineal. De esta manera, la imagen dimensional mayor no es plenamente reconocida y muchas partes de la información no son concebidas. Esto va de la mano con el pensamiento lineal y la creencia, ya que se aprovecha sólo un espacio de dimensión y resonancia. De esta manera puede haber mucho que se pierde como en el aspecto mayor de ustedes, que son la humanidad, y la tecnología de grabación de información más alta. Sepan que esto está cambiando a velocidad rápida para su evolución. Utilice las puertas de enlace como hemos creado y están trabajando con ellos juntos. Los Pleiadianos, la Tierra interior y las familias galácticas nunca han salido y existen con Gaia. Pleiadians, Tierra interior y familias galácticas. No es tanto que hayamos regresado, como que nunca nos fuimos, sino que entró en otros planos de existencia y realidad de dimensiones que están conectados y parte de la suya. En el pensamiento lineal parece que muchos han dejado como en sus elementales, reinos de hadas, dioses, familias de luz galáctica, a donde fueron y se fueron. Hemos estado aquí. Venus Zambala, como muchos se refieren a Lemuria, no dejó completamente, sino más bien cambió sus fuerzas de resonancias vibratorias. Puede y es una parte de la Tierra, historia de Gaia y resonancias actuales. ¿Por qué parecemos ser más tangibles en la experiencia humana? La ideología y los sistemas de creencias es porque es tiempo. Existe una alineación interdimensional y evolutiva y una línea de tiempo que permite que los mundos se vuelvan más equilibrados y enteros. Puede ser visto como un retorno de su verdadera naturaleza y de muchas cosas que parecían haber dejado su mundo. Se está desplegando una hermosa banda de ondas luminosas que abarca todas las cosas de conectividad en el universo. Como el sol brilla desde el lugar de la fuente central, somos este amor que distribuye una frecuencia de luz. Te amamos y somos familia. 33 11-11 Oración Universal por la Paz Yo, soy que soy como la fuente divina, se mueve a través de mí para estar y estar en paz universal. He venido a la tierra para verte, mis hermanos, mis hermanas, todos los colores, todos los credos, como una amada familia de la humanidad. Venimos de una fuente, una luz, de pie en un planeta mientras respiramos juntos el único aliento de vida. Extiendo mi corazón y mi mano a ti, mi amada familia de la humanidad. Yo elijo alinearme, unirme, ser un instrumento de paz, al invocar a nuestros hermanos y hermanas galácticos, cada ser universal de verdad y luz. A través de un corazón y mente divinos, con las legiones del amor y de la luz, y con todos los seres en todas partes, llamamos a la paz universal a prevalecer sobre la tierra, dentro de los cielos, dentro del cosmos, y dentro de nosotros ahora. Y así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!